¡Ale! ¿Qué crees? ¿Qué crees el puto celular? Ale, poné el teléfono ¿Qué querés hacer? ¿Qué querés hacer? ¡Dámelo! Ah, perdón. Primero poné este acá. Ese acá. Ponés una ventana. Está muy bien. Sacá la foto. Estoy grabando, pelotudo. Está grabando. Nebu, dame tu celular. Me encanta eso. Aparece la luz roja. ¿Lo viste? Sí, mirá. ¿Dónde? Acá atrás, en la parte del flash. Ya fue, dame a ver. Ah, fue la de Nebu. Listo, chau. Hay que hacer un colamiento de celulares. Hay que hacer un colamiento de celulares. No. No. No.